Hola hola, el día de hoy aprenderemos a dibujar un unicornio, lo primero que haremos es un boceto que yo les recomiendo hacer en lápiz, por si nos equivocamos poder corregir, entonces empezaremos haciendo acá la forma de la cabeza, vamos a hacer una curva más o menos así, por aquí arriba vamos a hacer una curva para el cabello, vamos a empezar a darle forma así, una formita de espiral más o menos hasta acá y por aquí arriba vamos a hacer otra curva para darle formita a la oreja, más o menos así, luego desde aquí desde la orejita vamos a ir bajando más cabello, vamos a bajar una curva por acá y hacemos otro espiral más grandecito, más o menos por acá, vamos a darle aquí la formita al rostro para que nos quede un poco más claro, vamos a hacer acá un ojo, vamos a hacer una n y tres línecitas así, por aquí una línea para la nariz con un circulito al final y vamos a hacer una curva para la boca de esta manera con una curvita al final, entonces ya tendremos ahora sí la forma del rostro, por acá vamos a seguir sacando más cabello, vamos a hacer una curva que llegue más o menos hasta acá y desde aquí vamos a sacar el cuerno de nuestro unicornio, hacemos acá el triángulo y luego vamos a hacer las línecitas que dividen los colores del unicornio así, por acá, vamos a hacer acá otra curva para mostrar más cabello, que salga no sé, por acá puede ser, mechoncito y ahora por aquí vamos a hacer la continuación del cabello que dejamos en la espalda, hacemos una línea por acá, aquí vamos a hacer otra línea más larguita, por acá, vamos a hacer una curva así, que vaya bajando y acá otro espiral, pero hacia el lado de arriba y por acá otra curva que baje y llegue hasta acá, algo así, hacemos otra linecita como para darle más volumen al cabello y ya tendríamos entonces la parte de la cabeza lista, vamos a empezar con el cuerno, vamos a bajar aquí una curva por acá igual y las vamos a juntar aquí abajo, algo así, ahora vamos a hacer las piernas, entonces sacamos acá una curva por acá otra, por acá otra, juntamos, más o menos así, aquí vamos a hacer la linecita que divide como el casco voy a ahorrar esta linecita acá, que no me sirve, por aquí vamos a hacer la otra piernita de esta manera, sube por acá y se junta por este lado, hacemos también la linecita como que divide la parte del pie por aquí podemos hacerle una marquita, formita de corazón, que tiene aquí en la pierna y por aquí vamos a hacer el otro pie, también que lo tenga acá un poco flexionado hacia abajo, más o menos algo así, por acá cerramos, ya tendríamos los pies, está sentadito entonces vamos a hacer una linecita así como para el piso y acá vamos a hacer la colita, entonces sacamos acá una curva de esta manera parecida a lo que hicimos arriba con el cabello aquí vamos a hacer otra curvita que se junte digamos con esa curva que hicimos ahorita y por aquí vamos a hacer otra más, como para darle más volumen a esa cola y otra curva por este lado que llegue hasta acá y listo, ya que hemos terminado nuestro boceto el cual dijimos íbamos a hacer en lápiz podemos tomar un marcador para empezar a hacer todos los detalles voy a empezar igualmente haciendo la formita del rostro llega más o menos hasta acá aquí le voy a agregar de una vez la nariz el ojo la linecita de las pestañas las curvitas de la boca aquí voy a hacer ahora la oreja aquí esta parte es básicamente delinear lo que ya habíamos hecho si les parece que voy muy lento pueden adelantar el video o si voy muy rápido pueden ir pausando vamos aquí dándole forma al cabello en la parte de arriba vamos bajando hacemos las linecitas que viene el cuerno y terminamos haciendo el cabello en la parte de arriba del cuerno vamos a bajar para hacer también aquí el cabello siguiendo como les digo la forma del lápiz con el marcador la verdad es que se empieza a ver mucho más bonito porque el dibujo resalta mucho más entonces si lo hacen con calma van a obtener un buen resultado listo, ahora que ya tenemos la cabeza vamos a empezar a hacer aquí las piernas vamos a bajar esta curvita vamos a hacer un poquito más cuadraditas vamos bajando por acá juntamos y cerramos ya tendríamos aquí la primera piernita vamos a hacer ahora acá otra mano acá como les digo un poquito más cuadraditas cerramos y acá ya podemos juntar desde el cuello hasta esta pierna también aquí la panza en medio de ambas piernas y también por aquí arriba la espalda hasta la piernita que está atrás friccionada vamos a hacer igualmente la mano por acá bajamos juntamos y ahora vamos a hacer la forma de la cola entonces vamos a hacer acá una linecita que llega hasta acá luego vamos a hacer esta hasta acá la de arriba que llega hasta acá esta otra curva y esta la voy a hacer un poquito más arriba así como que se vea que la colita también está enrollada solo nos hace falta entonces aquí la manchita en forma de corazón y acá digamos la linecita del suelo donde está apoyada nuestro nuestro unicornio perdón y una vez entonces hemos terminado solo nos haría falta ahorrar las líneas guías que hicimos con el lápiz para finalizar nuestro dibujo de un unicornio de una forma muy fácil y rápida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!